Tómelo ahí, no hay otro lugar. Ni vino hay ya en este pueblo. Bueno, no, todo bien. Gracias. Señor, señor, disculpe, ¿me puede hacer un favorcito? Sí. ¿Me puede comprar una cajita de vino? Yo le doy plata. ¿Sabes lo que pasa? Que somos medio parientes y estamos peleando. Bueno, sí, todo bien. Gracias. 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 Arquitecto. Gracias. 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 ¿No se pondrá violento? No. Si es un angelito. Hola. ¿Qué tal? Hola, Tomás. A ver. Mi nombre es Carlos Ferrari, soy arquitecto. ¿Me manda la gente que le compró el terreno? Yo lo que quería saber es si usted me pudo ubicar. ¿Dónde está el terreno? Ah, este es el cardeal ese. Amigo. ¿Qué es quechua? No, Castellano emborrachado. ¿Sabrá cómo llegá? Sí. ¿Vas a construir una casa? Era la idea, no sé. Con tantos problemas de propiedad, no sé. Yo pregunto una cosa. Si tu papá es pariente de él, ¿vos también tenés derecho sobre estas tierras? Y sí, estas tierras también son mi papá y mías. Pero por mí no te preocupes, te las regalo. Gracias. ¿Y tu papá qué va a decir? No sé, ese fue cuando yo tenía ocho años. Y no creo que vuelva. No sé, ya. No sé. No sé. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los límites? Esa... No. No. Pregunto de dónde hasta dónde llega el terreno. Ah, no hay problema, amigo. No, no, yo no entiendo cómo compraron esto. ¿Cómo hicieron? Es que tomás cuando no tomas, es muy simpático. Sí, veo. Eh... ¿Agua hay por acá? Sí. Ahí sí toma. Y un poquito más lejos hay una vertiente. ¿Dónde? Será unos tres kilómetros. Bien. Eh... ¿Desmoronamientos hay acá? Pregunta si es que caen piedras. Si no las toca... Yo voy a intentar que no se encarezca. A mí lo que me preocupa es el tema de los papeles. El lugar es impresionante, ¿sí? Me preocupa ese tema. Yo mañana mido el perímetro y el lunes hago la presentación. Y cualquier cosa llamo. ¿Listo? Chau, chau. Che, Estela, vení. ¿Qué te pasa? ¿Por dónde vení? Dale, que nos quedamos sin jugar. ¡Ni loco! ¡Ni loco! ¿Cuál querés? ¡Ni loco!